Esto es UPAO Noticias, seguimos siempre en vivo por la señal digital HD tres punto uno y por el fanpage Vivi UPAO TV. Son exactamente cinco de la tarde con treinta minutos. Vamos a seguir analizando desde la perspectiva ahora académica de cómo impacta en la sociedad lo que el presidente de la república ha llamado la segunda reforma agraria. Vamos a conversar con el director de la Escuela de Ingeniería Agrónoma de UPAO, el doctor Jorge Pina, quien tiene pues una amplia experiencia en el sector agrícola y también como académico e investigador. Doctor Pina, bienvenido a UPAO Noticias, un gusto tenerlo esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes Alberto, gusto saludarte. Igualmente doctor, es es muy importante darle este tipo de informaciones para que los nuestros televidentes e internautas puedan analizar mucho mejor qué representa para el país en estos tiempos en lo que el presidente de la república a través de una resolución ministerial ha difundido y oficializado la segunda reforma agraria en nuestro país. De su experiencia doctor Pini como académico, como investigador, ¿cuál es su análisis sobre esta situación? Primero aclarar de que voy a contestar como académico e investigador y no como director de programa porque ya ya no lo soy por el momento. Este de la segunda reforma agraria por lo que ha dicho el presidente no es tal, o sea, no hay no ha indicado, no ha informado, no ha dicho nada que merezca llamarse segunda reforma agraria, simplemente ha dado unas unas pinceladas de lo que debería hacerse en el agro, pinceladas desde mi punto de vista como investigador y como asesor de empresas, de empresas grandes y también de pequeños agricultores, sería una barbaridad lo que harían, pero lo que más me preocupa es llamarlo reforma agraria. De repente por debajo, a escondidas, hay una idea de imitar la primera reforma agraria de Velasco, que yo estaba joven, recién egresado de la universidad, y dentro de mi desconocimiento y debido a la tremenda propaganda que había, yo me aprobé, me parecía buena, pero nos ha traído 50, 50 años de atraso en la agricultura de lo que éramos antes. Entonces una segunda reforma agraria a lo de Velasco, una segunda reforma agraria comunista, socialista, tipo Venezuela, que se copió la nuestra, la de Velasco, ¿no? Y Velasco se copió la de Cuba, sería una desgracia. Lo que hay que hacer es, así como ya hay una contrarreforma que han desarrollado los empresarios agrarios, que han hecho de que en nuestra región, dicen que en Ica también, pero yo, a mí sí me consta que en nuestra región hay pleno empleo. Un sueño que yo jamás lo tuve cuando se hizo la primera reforma agraria, que cualquiera que quiera trabajar, trabaja en el agro. Y este, esto que se está haciendo, que fue gracias a dichos de paso a una ley que ha sido derogada, este, la ley de promoción agraria, esto de aquí se debería ampliar a la sierra, porque ya en costa, en costa, hay pleno empleo, y en la sierra, aunque parezca mentira, yo sé que en dos zonas de la sierra, tipo Otusco y Santiago del Chuco, también hay pleno empleo, porque los agricultores, en agricultura no propia, sino las agricultores vienen aquí a la costa cinco a seis meses en la época de cosecha, y los otros cuatro o cinco meses se van a la mina. O sea, no, no, no les falta empleo. Entonces, hay que ampliar esto, no que se vengan a la costa, sino que las empresas vayan a la sierra, a la sierra, país profundo, porque la primera reforma agraria trajo un, ya había minifundismo, pero trajo un minifundismo exagerado. ¿Qué es minifundio? Empresas muy pequeñitas, de un octavo de hectárea, de un décimo de hectárea, una gran empresa es de media hectárea, una empresón es de dos hectáreas, y eso pues no es rentable. Entonces, lo que hay que hacer es ir hacia arriba, titular a esas personas, a esos agricultores, y esa titulación les permite acceso a la tecnología de las empresas de la costa, que valerían ya, porque ya hay con quién conversar, y también permitiría el desarrollo de la tecnología, y también del crédito. Así es, efectivamente, doctor Pina, uno de los anuncios del presidente, o en su discurso cuando hizo oficial esta llamada segunda reforma agraria, que muchas personas entre ellas usted, y se cuestiona ese término de segunda reforma agraria, el presidente ha dicho que no hay que tener miedo porque no es una expropiación como la que hubo en la primera reforma de del general Velasco, y con eso ha querido un poco como se dice, calmar la expectativa o la preocupación de la población cuando ha dicho que no va a haber, que esta reforma no es expropiación como en la primera, sino que es una reforma más orientada a la tecnología, a la capacitación, a la industrialización de algunos productos. Usted para que se logre esos anuncios, ¿qué se necesita, doctor Pina? ¿Es viable hacer ello en las condiciones que usted nos ha manifestado cómo vive el agricultor en la sierra? ¿Qué tendría que pasar para que esto se convierta en algo viable y concreto? El agricultor en la sierra, tú no le puedes dar crédito, eso de que ha dicho el presidente, de que el banco agrario, etcétera, no le puedes dar crédito porque no tiene título. Entonces, tendría que darle un crédito, un crédito regalo del banco agrario de la época, hace 40 años, y que lo que te regalan, tú haces lo que te da la gana con lo que te regalan, lo que te cuesta, no, lo que te cuesta tienes que pagarlo. Entonces, primero título. Segundo, el crédito ya no se lo daría el banco ni agrario ni el banco comercial, se lo daría la empresa comercializadora de los productos, o sea, se llama crédito de proveedores, si tiene título, crédito de proveedores, y le daría la tecnología. Pero, con un cuarto de hectárea, pues no, pero si tiene título, la misma empresa, por decir, Amper, Camposol, Asperú, Manorita, Frutos y Hortalizas, le darían la tecnología y los asociaría. Pero ya son, ya no es una cooperativa a la antigua, como la primera reforma agraria, sino sería cooperativa de productores, de mini productores, y a juntos, harían pues unas 30, 20, 30, 40 hectáreas. El empresario de la costa sabe que no le, no, no ganaría mucho, porque en costa se gana mucho más, los rendimientos son mucho más altos, pero hay cultivos que podrían llevarse allá. Entonces, primero, primero, título. Segundo, crédito, no necesariamente del, de los bancos formales, y tercero, tecnología, no necesariamente, este, del Estado. Yo asesoro algunas empresas, ya no mucho, pero antes asesoraba mucho más, y lo que uno le da a las empresas es tecnología, y las empresas azucareras, al agricultor al que le compran la caña de azúcar, le dan tecnología, gratis, forma parte del servicio, y entonces ahí sí ya podemos pasar, pues, a algo más moderno, a sacar a la pobreza a tanta gente, y que es pobreza extrema, no es pobreza, es pobreza extrema, ganan 200 a 300 soles mensuales, y, 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 y por último, este, otros, este, productos agrícolas alternativos, y nosotros en UPAO estamos haciendo investigación en la, en la pugna, o sea, ni siquiera en zona agrícola, más arriba de la zona agrícola, de rengolacha azucarera, como una alternativa para sacar de la extrema pobreza a los agricultores de delante. Bien, y justamente esto le iba a preguntar, doctor Pina, ya para culminar la entrevista, ¿cuál es el rol que debe cumplir la academia en la universidad? Usted acaba de citar a la escuela de ingeniería agrónoma que está haciendo labor, pero ¿cuál debería ser el compromiso que debería asumir, no solamente la universidad privada de Nuevo Rebo, que ya lo está haciendo, sino todo el sistema universitario para contribuir a mejorar la agricultura en nuestro país? Ahí voy a repetir la misma palabra tres veces, investigar, investigar, investigar. Ciencia. ¿Para qué? Para que lo que se desarrolla en costo, que ya es más o menos conocido, y que de hecho se pasó bien en asesores hasta de otros países, de mi punto de vista no es necesario porque aquí hay suficiente ciencia, ciencia que se adapte a la sierra, y haciendo investigación toda la academia, no sólo de agronomía, sino toda la academia, eso incluye este ingeniería electrónica, mecatrónica, eso incluye medicina, ¿no? Toda la academia, investigar, 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 y si lo hacemos juntos y fuerte y con ganas, yo creo que podemos ayudar a que la pobreza, la extrema por lo menos la extrema pobreza desaparezca en cuatro o cinco años. Muy bien, le agradecemos por esta participación, ingeniero Jorge Pina, investigador académico de la Universidad Privada Antronorrego en la Facultad de Ciencias Agrarias, por su participación esta tarde. Muy amable doctor Pina, hasta una próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias, gracias Alberto. Gracias doctor, que le vaya muy bien. Son las cinco con cuarenta y un minutos, retornamos con más información en Upavo Noticias. Gracias. 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 Gracias.